Cuenta la leyenda de este pueblo, que este árbol de navidad está para rendir honor a los niños y a los seres fallecidos de este lugar. Dicen que las personas vienen y se sientan en estas bancas para platicar con sus seres queridos que los vienen a visitar. Para las almas de los más pequeños, junto al árbol de navidad y a las bancas donde vienen sus seres queridos a saludarlos, está esta área de puentes. Donde por las noches se escuchan murmullos y el rechinar de los sub y baja, como si realmente estuvieran jugando en esta zona los pequeños fallecidos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!